Mari Carmen y Aurora no están estudiando, pero sí que están haciendo trabajar a su cerebro. Están procesando información. Actividades aparentemente tan simples como leer un periódico o hacer un crucigrama pueden ser ejercicios muy eficaces para mantener nuestra mente al 100%. Ahora hay muchísimos juegos de ejercicios mentales que son indudablemente beneficiosos. Y hay ahora en las maquinitas que todas tienen algún tipo de juego, que es capaz de agilizar la capacidad que tenemos, por ejemplo, de atención, de memoria. Todo eso se puede potenciar claramente y eso funciona de forma positiva. De hecho, en muchos centros para personas con Alzheimer se trabaja con juegos y programas informáticos para la estimulación cognitiva. La forma de interacción es muy sencilla, porque el paciente lo único que tiene que hacer es tocar en la pantalla las respuestas. Se trabajan todas las capacidades cognitivas superiores, la orientación, la atención, la percepción, el cálculo, el lenguaje, la memoria y el razonamiento. Tan importante como el ejercicio mental es el ejercicio físico. Y es que el dicho de men sana, incorpore sano, tiene mucho de verdad. Para estas jóvenes con canas, el deporte es una parte primordial de sus vidas. Seis larguitos libres de calentamiento, ¿vale? Venga, suavito, manteniendo el ritmo y constante, ¡vámonos! La práctica de la natación está significativamente relacionada con personas menos tensas, menos deprimidas, menos enfadadas, menos ansiosas. Y por lo tanto podemos decir que esta práctica repercute en una disminución de estos estados emocionales. Una persona mayor, una persona adulta, cualquier práctica de actividad física, se recomienda principalmente aeróbica, tipo caminar, correr, montar en bicicleta, son las más recomendadas a nivel de beneficio psicológico. El deporte o la actividad física es determinante para nuestro desarrollo cognitivo y muy especialmente en las edades más tempranas, cuando el cerebro se está formando. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en aumento de lo que son los niveles de energía, una mejora de la autoestima y básicamente influye también incluso en lo que serían los procesos de aprendizaje. Por lo tanto es algo fundamental, este periodo inicial de desarrollo del niño, de tener una actividad física adicional a lo que sería la educación física escolar. Mari Carmen y Aurora también se lo pasan como niños, mientras ejercitan todos los músculos de su cuerpo, tanto del tren superior como inferior. Todas las gamas del entrenamiento que se pueden encontrar, las trabajamos a través del agua, de las resistencias, de entrenamientos cardiovasculares y a partir de ahí se mejora la salud, se mejora flexibilidad, se mejoran todas las cualidades físicas básicas. Y después de una hora salimos del agua como nuevos, con la mente despierta y receptiva. A mí me vitaliza mucho ver venir a la piscina y cuando salgo de aquí salgo maravillosa, vamos. Te da más vitalidad y además te enfadas menos, te enfadas menos con las cosas. Así que si necesitan descansar de los libros y los apuntes, el deporte es una buena válvula de escape. Sin embargo, son muchos los que echan mano de otras sustancias para mantenerse alerta o despiertos. Y yo conozco a gente que ha tomado vitaminas que le ayudan a la memoria y eso. Celia se encuentra muy cansada y le han hablado de algunos productos que le pueden ayudar a estudiar. Estoy en época de exámenes y quería saber si hay alguna cosita que me pueda recomendar, vitamínica o de algún tipo. No hay medicinas milagrosas, no hay nada que sea realmente capaz de sustituir el esfuerzo personal y eso es lo que hay que hacer. Estudiar en su momento y descansar lo que haya que descansar para rendir en el estudio y en la asimilación del estudio. La mejor ayuda para nuestro cerebro la tenemos en nuestra alimentación, en nuestra dieta mediterránea. El omega 3, presente en el aceite de oliva, el jamón ibérico o el pescado azul, es un gran aliado. Y el resveratrol, que contiene en algunas frutas, tiene un efecto anti-envejecimiento. Es un potente antioxidante, más antioxidante que la vitamina E. Y después tiene un metabolismo sobre el sistema nervioso. La uva negra se la recomiendo para evitar el envejecimiento de la piel, de las neuronas. Ya lo saben, sigan estos consejos para mantener en forma el cerebro, nuestra herramienta más valiosa a lo largo de nuestra vida.